Preventor. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Juntos hacemos tu trabajo más seguro. Preventor, Centro de Reconocimiento de Conductores y Armas, patrocina esta retransmisión. Saludos de nuevo desde Yecla en el Estadio de la Constitución. También se juega una nueva jornada, el partido de la jornada vigésimo segunda de Liga. Segundo tiempo de momento 1-1 tras los primeros 45 minutos. Se puede dar por bueno ese resultado porque empezó encajando el gol en Algeciras, pero supo reponerse tras el tanto de Alex Vaquero en el 17, marcó Karine en el 37 y la verdad que un gol de bella factura, Javi, que hace tomar aliento y decir que es posible ganarle a este equipo en su casa. Pues sí, buenas tardes de nuevo. Sí, hace que el equipo crea que puede lograr algo valioso aquí, como podría ser la victoria frente a un equipo que, como bien dijimos al principio de la retransmisión, pues no ha perdido todavía en casa. Y que de conseguir ganar aquí, pues sería el primer equipo que le ganamos los dos partidos en la temporada. Para eso que marcar todavía el segundo, bien está el primero de Karine, pero por delante 45 minutos, ya uno menos, 44 para poder lograr la proeza. Hoy de la mano de Salva Ballesta, el técnico zaragozano, el técnico maño que es o debuta. Sí, se puede decir que ha entrenado un nuevo victoria segura, pero no en todos los casos se produce. Hemos visto cómo el equipo ha tenido, la verdad, otra sensación, otra cara, muy metido en el partido y esperemos que la segunda parte ocurra más de lo mismo, porque ha dejado prácticamente a cero al rival. Vale, hemos visto cómo prácticamente no ha llegado a la portería de un también sorprendente hoy en la portería, Benito del Valle, uno de las monedales. Fuera de juego, ¿no? Parece que era. Ha picado, o sea que, sí, parece que saque de Vanna al final. No sé, fuera de juego al final. Es, sí, saque desde esa posición con Benítez poniendo la pelota hacia los hombres más adelantados. Vamos. Quiero decir que no ha habido cambios en ninguno de los dos equipos, ¿no? Está Almenara buscando de nuevo a Antoñito, era Iván, Almenara de nuevo, este número 22. Qué buen balón ahora. Para Karim, poco pasado. Era buena la idea, pero demasiado pasado el balón hacia los hombres adelantados. Hoy tienen el banquillo a Lopito, a Antonio Sánchez, Martos, Barba, Cerpa, Braganza y Serrano, que es un jugador que no le sonará tanto, pero porque es un jugador de la base, ¿no, Javi? Exactamente, ¿no? Juega en el filial y, por lo que ha comentado el compañero Manolo, pues lleva ocho goles anotados, ¿no?, en la temporada con su equipo y, bueno, ojalá tenga la oportunidad de poder debutar con el primer equipo. Se abre paso también a los jugadores de la base, que es lo que se busca. Es uno de los objetivos también de la directiva, de esta nueva junta directiva. Ya sabemos que Tote fue traspasado. Cuidado, cómo ha buscado la falsa, ¿eh? Y dentro de lo malo, ¿qué significa quedarse sin un jugador? Tarjeta María Iván. Tarjeta María Iván, sí. Digo que dentro de lo que supone quedarse sin un jugador como Tote, bueno, que sea traspaso significa que, por lo menos en las arcas, te embolsas algo de cantidad, al margen de que también, Javi, el jugador progresa, ¿no? Sí, y hay variables, por lo visto, en esa venta. Para que la Jezira pueda ingresar más dinero en un futuro. Iván ha visto la cartulina en el 48. Llevamos cuatro minutos ya. Cuatro minutos. Y la segunda tarjeta del partido. Primera para Ubay, el 33. Y la segunda para Iván en el 48. Va a sacar, lo hace, pierna derecha, el autor del gol del Jekla. Ojo, que ese balón queda suelto en el área. Tocó lo justito. Perito del Valle. Pero el gol se aloja en la portería del Algeciras. Marcó el número 22 del conjunto. Estoy queriendo ver el nombre porque es uno de los nuevos jugadores que se ha cambiado en el segundo tiempo. Bueno, pues Javi, llegó el gol en una jugada en la que tocó Benito. Pero también... Pedían fuera de juego. Sí. Pedían fuera de juego, pero... No lo ha dado el colegiado. Y sí el gol. El 2 a 1. Es que con nada no han hecho dos goles. Que llega en el comienzo de la segunda parte. Bueno, pues... Bueno, otra vez a remer. A volver a luchar. Efectivamente, yo creo que es Javi Saura. Ah, no, Javi Muñoz, que es el cambio que se ha hecho justo en el comienzo del segundo tiempo. Ya, ya. Y ahora, capitato, a favor. Pues en el 49. Prácticamente, recién comenzado el segundo tiempo, encuentra otro gol encajado el equipo de Salva Ballesta. Con lo que le costó, ¿eh? Empatar el partido, Javi. Pues sí, y que la primera jugada que hagan en el segundo tiempo a balón parado, porque era el saque de una falta, si no recuerdo mal. En cambio, un balón que va a la banda y en ese centro, pues nos meten. Cuando intenta al portero de la Algeciras despejarla, pues se la queda ahí al jugador del Yeclá, ¿no? Vuelve a ser balón para el Algeciras. Que busca Almenara. Creo que son ya con este, son 32 o 33 gols los que llevamos encajados. Pues te lo digo rápidamente, porque está observando los números de este Algeciras club de fútbol, que efectivamente tenía encajados. A ver, goles en contra. Vamos a ver ese balón. ¡Ojo, Antoñito! La defensa, pero ahí podría haber pasado algo más, ¿eh? Sí, tiro muy flojo, ¿no, Antoñito? Ahí parece que reacciona la Algeciras. 31 goles en contra. Por los dos de hoy ya, creo que. 33. Los que tiene el Algeciras club de fútbol. Cae la tarde en Yeclá. Se hace ya la noche, vemos calentando ahí al fondo. Lo ven a varios jugadores. Estaba Antonio Sánchez, Martos, Barba. A ver si da con la tecla el técnico Maño en su debut y es capaz de conseguir arrancar de este difícil campo de la Constitución algún punto. Es que es increíble la manera que nos han metido los dos, ¿eh? Saca sobre Antoñito. Este es Iván. De espaldas. Juan Pablo Ganet. El balón lo lucha Bijimin y también salió el portero. No sé, quiso jugar más complicaciones y mandó directamente fuera de banda. ¿Cómo cambia un gol encajado? Estábamos todos pensando que podía conseguir el Algeciras el gol de la victoria. Marcar el segundo, pero lo ha encajado y eso ahora pesa sobre este Algeciras que tiene que reponerse, como decíamos, de este nuevo envite. Va, vuelve a tocar. Ojo porque se dio la vuelta. Y lo intentó sobre la portería de Benito del Valle. Benito que va a sacar. Buscar el balón del largo ahora. El largo buscando a Karim. Fue el defensa el que mandó fuera de banda. Tenemos que buscar más los hombres de mediocampo también. Ahí está precisamente Almenara. Mirado. Sebra Antoñito. La presión del conjunto del Yecla. Que hace que mande el balón hasta el portero. Y este inicie nuevamente. Vigimín. Benara para Iván. Cruza la divisoria Iván. Es Antoñito. La triangulación. Que no señala el colegiado. Y ahora sí. Recupera Pablo de Castro. Pablo Ganet. Mirá el bote. Pablo Ganet. Luchaba por el esférico. Fue el que le puso el balón a Karim en el gol. Y está bastante activo. El ecuatoguineano. Pero sin la fortuna. Domínguez. Balón directo a portería. No saca de puerta. Pues pensaba que era córner. Pero no saque de puerta. En este 55 camino del 56. De partido. Jornada 22. El Yeclano que de momento está consiguiendo los puntos en su casa. En su estadio de la Constitución, como decimos. Un Yeclano que bien les están marchando las cosas en su casa. Antonio Domínguez tiene que aparecer más en el juego ofensivo del equipo. Vuelve a la espalda. Bueno, el Yeclano es a punto de marcharse. Y es fuera de juego. Sacará nuevamente el conjunto de las que tiras. Bueno, Javi. Tiempo que ya para todo. No hay que olvidar que ha sido un jarro de agua fría nuevamente. Pero estamos en el 56. Han pasado 11 minutos. Solo desde que comenzó el segundo tiempo. Y 7 desde el gol. Y bueno, pues algún cambio va a realizar. Sí. No sé si va a apostar por algún delantero. Hombre, el delantero que hay es Antonio Sánchez. El que está calentando. Y lo que yo no sé es que hará cambio Karim por Antonio Sánchez o incluir a los dos. Es que vamos perdiendo 2-1. Y vamos a ver qué pasa. Benjamin hacia adelante buscando a Karim. Ahí estaba buscando la pelota también Pablo Ganet. No pudieron. Se marchó fuera de banda. Saque a favor de los albirrojos hoy de Verde. Sobre Benito del Valle. Pierna derecha buscando allí a su compañero, a Benítez. Barón que es estrella. Lo encuentro en la cabeza de un defensor. Impresiona el público ahí a Benito del Valle. Para intentar ponerlo nervioso. Intentó, pero al final... Benito del Valle salió con pierna derecha. Mandó directamente a saque de banda. Estaba ahí hablando Benito del Valle. Dice que no, que no saque. Finalmente ha salido. Ah, pues yo pensaba que lo había evitado, sí. Bueno, será córner. Por lo tanto, en el 58 las cosas se devolvieron a torcer. Bueno, la Algeciras, recuerden, 2-1. Gana este equipo, el Yeclano, que juega en casa con toda su afición. Campo lleno animando a los suyos. Balón, primer palo. Se ha rechazado el esférico. Ha tocado ahí tímidamente el Algeciras tanto que vuelve a ser córner. Tapó muy bien ahí el autor del primer gol, Alex Vaquero. Y es el propio Alex el que va a sacar, marcando jugada a primer palo. Ha despejado, ¿no? El delantero del glano. Tiene prisa el Algeciras. Va a sacar desde la banda. Bueno, se tiene que frenar para que vayan los suyos hacia adelante también. Tiene que coger sorprendido, por sorpresa, al rival. Pero finalmente, ahora sí, inicia ya jugada el conjunto de Salva Ballesta. Almenara para Benjamin. Un nombre nuevo que le seguirá sonando semana a semana porque es internacional congoleño. Un jugador de 1'90. Ha estado en varios equipos. Esta semana decíamos que es bastante conocido en tierras como la cordobesa. Y al que se le desea mucha suerte en esta llegada a su nuevo equipo en el mercado de invierno. No quería complicaciones. El portero Miguel Serra se echó ahí en su área. Y prisa lo tiene, Javi, porque van ganando. Sí. Lo tienen todo a favor. Sí, lo tienen todo a favor y va pasando el tiempo. Lo que hace falta es que el Algeciras tenga alguna oportunidad en este tramo de partido para lograr otro gol que suponga el empate a dos. Y entonces le entrarán las prisas al Yeclano. Pues ahí está sacando de nuevo el Algeciras. Lo hace sobre Benítez. Este para Benito del Valle. Vuelve hacia... Vigilmin. Almenara. Que tiene que volver a empezar jugada con su portero. Y la presión del Yeclano muy arriba, Javi. Sí. Que está dejando salir con dificultades con el balón, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el Algeciras ahora mismo no sabe si combinar o hacer el juego más directo, ¿no? Como es ahora. Toca Caturla. Se ha precipitado, ¿eh? Roba el Yeclano que se marcha por banda izquierda. El centro, bien Antoñito. Se interpuso en él. Y además la jugada le beneficia porque el balón lo manda hacia adelante. El propio Antoñito. Bien. En la línea de medio se marcha de dos. Ay, muy larga. Para Karim. Ante Ubay. Muy seguro el central. Dejando muy pocos espacios. Al delantero del Algeciras. Ahora parece que se va muriendo un poco más de balón, ¿no? Sí. Sí, vuelve a tocar un poco el conjunto. Del Algeciras. Pero no terminamos de llegar. Pero le está gustando porque ellos... Qué buena. Qué buena. Qué buen pase. Vamos a ver. Hombre, ha salido bien. Puede ser Antonio Domínguez. Había salido bien. Y dice que es... Fuera de juego. Fuera de juego. Pues la jugada fue magnífica. El pase fue muy bueno. Antonio Domínguez se escoró hacia la izquierda intentando el disparo. Lo hizo. Y doble cambio en Algeciras. Pues sí. Vamos a ver. Pero de momento Barba y Antonio Sánchez, Javi, son los cambios. Sí, se va Antonio Domínguez. Y supongo que será Bárbar que entra por él. Y Antonio Sánchez, pues no se ve por qué jugador sale ahora. Ahí vemos a Antonio Sánchez, el número 9 que salta, aplaude a los suyos. El 19. Antonio Domínguez. Este es Antonio Domínguez. El cambio de Barba por quien ha sido. Nos faltaría saber efectivamente por qué otro jugador. El segundo cambio. Ahora lo veremos. Dando cariño. Saca de banda. Podría ser. Quizás Pablo Ganet, ¿eh? Que no lo veo ahora mismo en el campo. Sí, yo diría que es Pablo. Mirada la contra. Juega de nuevo Caturla hacia atrás buscando a su guardameta. Benito del Valle tiene para apoyarse. Prefiere en Caturla y inicia con Bijimín. Este de nuevo para Barba, recién incorporado. El centro. Sigue siendo bola para las que tiras que no pudo ahí recepcionar en el pico del área. El balón lleva más tiempo en la cocina. Sí, pero no terminamos de completar. Son balones que despejan muy fácilmente la defensa del Yeclano. Es Benítez sobre Almenara. Este toca... Qué bien. Qué bien. Se fue ahí Barba. Hola. El balón lo tiene Antonio. Vamos a ver ahí en el área. Se han complicado los dos ahí. Durmió y entre Barba y Antonio finalmente en esa oportunidad no supieron solucionarla. Sí, parece que no se pudo dar la vuelta a Antonio Sánchez para poder disparar a portería. Pero bueno, tienen que insistir en el área de Ciro. Saca de nuevo Miguel Serna. Bijimín haciendo valer su altura para Iván. El capitán que manda largo buscando allí a Antoñito. El esférico que a punto estuvo Antonio de beneficiarse. El bote. Pero el esférico se marcha directamente fuera de banda. Sacará de nuevo el Algeciras. 25 minutos para terminar el partido. Está mirando eso. Pasan los minutos, Javi. Han sido ya 20 los que se han consumido este segundo tiempo. Metió el gol a los 4 minutos de la iniciación en la segunda parte. Buena suerte también la que está teniendo el equipo que se encuentra los primeros minutos con un gol y tiene que ir... A revolte. Totalmente. Y me gusta el público con... Parece ir iluminando la grada, ¿no? Sí. Estamos observando la forma de animar del público de Jekla, de este jeklano. A los suyos. Un colorido muy especial, ¿no? A la grada. Sí, pero bueno, no te importa también lo que pasa en el terreno de juego, ¿no? Ahí está de nuevo luchando Iván por el balón. Lo tiene Barba. Sigue corriendo el número 14, uno de los recién incorporados. Bola larga, muy larga, ¿no? Va a llegar Karim, es imposible. Lo intentó y corrió hasta el último momento, pero el esférico se marchó para que de nuevo saque desde puerta. Miguel Serra no ha hecho ningún cambio... Bueno, uno, perdón. Uno ha hecho el jeklano, que además fue el autor del gol. Muñoz. Dos ha hecho las algecidas. Y bueno, esto es lo que nos espera, Javi. No tienen prisa. Vamos a ver si nos... Así nos señalan. Bueno, ahora sí va a sacar el guardameta. Ha perdido ahí un minuto magnífico. No ha enfocado, pero parece que se ha marchado el número... No, ha entrado el número 8, Vivanco. Es que me traía más mucho, ¿no? Que estuviera el portero. Efectivamente, dentro Vivanco. Número 8, el tiempo de ese cambio. Era el tiempo que estaba esperando Miguel Serra para el saque. Había que dar tiempo para lograr el empate. El campito lleno, ¿eh, Javi? Muy lleno. Animando a los suyos en todo momento y siendo, en principio, respetuosos con los contrarios. Cuidado el bote. Vigimín hacia atrás busca al Menara. Se prepara para darle fuerte patadón hacia Antonio Sánchez. El esférico va a ser para el Algeciras. Pero la presión muy arriba de los yeclanos. Este equipo murciano, que ya hemos dicho, está en segunda posición de la tabla clasificatoria. Y que sueña con jugar la liguilla de ascenso. Ni más ni menos. El yecla. Seguía ascender dos categorías de manera consecutiva. Y ahora está perdiendo tiempo ahí en la terada del yeclano, Mario Sánchez. Qué racha más buena la de este yeclano deportivo. Como digo, solo con cuatro derrotas y todas han sido fuera de casa. Con seis empates y con doce victorias. Tendría 42 puntos. Y lo mejor de todo es que está solo a un punto del primer puesto, Javi. Sí, y prácticamente, como te dije, pues la salvación conseguida. Ahora es fuera de juego. La semana que viene otro gallito de la categoría, el Badajoz. Pues sí, que vendrá de jugar Copa del Rey el próximo miércoles. Y bueno, y esta jornada, pues a ver cómo queda, ¿no? 2.000. Normalmente es bueno, ¿no, Javi? Sí, hombre, se supone, ¿no? Que el equipo contrario tiene que llegar más cansado. Cansado, ¿no? Pero bueno, también tenemos que ver que quedan 20 minutos de este partido. Y hay que intentar al menos sacar algo de aquí, ¿no? Bueno, pues está siendo el segundo tiempo, un partido más pobre en cuanto a ocasiones. Sí, la única ocasión, dos. Hemos visto solamente, efectivamente, el tanto de Javi Muñoz. Nada en la portería. Mucho centro del campo. Del Checlano y ahora Pita Falta. Se retuerce ahí el jugador. Número 16, Carlos Selfa. Este fue el jugador de la balón en su día. Le comentaba al inicio que me acordaba yo que había un jugador de este club que había pertenecido a la balón. Carlos Selfa, que cayó, fue objeto de falte. Va a sacar de nuevo el autor del primer gol, Alex Vaquero. Peligroso. Pedían penalti. Y ha señalado penalti. Pedían penalti. Y ha señalado penalti. Yo, Javi, me gustaría... Me gustaría verlo tranquilamente. Es fácil, espital, ¿no? Es que es lo que te voy a decir. Es complicado entender por qué a la Algeciras cualquier situación que se produce de este estilo se convierte en penalti. Es que llevan muchos pitados en contra este año a la Algeciras. Y otra tarjeta más por protestar, parece. No creo que va a señalar... Es que el Yeclano no se cree cómo va a ganar este partido, la verdad. Si es que finalmente... Es una de las cosas que más sorprende, ¿no? Con la facilidad, o aparente facilidad, que se llevan tres puntos. A ver si lo para Benito. A ver si Benito del Valle, hoy titular. A ver si tiene suerte frente a Alex Vaquero. Minuto 72. Una buena oportunidad para que no se marche el Yeclano en el marcador. Tiempo queda todavía, pero vamos a ver el disparo. Y el gol que a punto ha estado de parar el balón. El guardameta, pero no lo logró. Celebra con los suyos. El tercer tanto, Javi. En el 73. El 3-1. De nuevo Alex Vaquero. No sabemos tampoco cómo ha sido el penalti tampoco, porque no... Pues... Así las cosas. La repetición del gol, que estuvo, ya te digo, muy cerquita. Benito del Valle, de pararlo. Pero... El tanto que sube al marcador y el 3-1 que ya pone las cosas doblemente difíciles. Para el agresivo de fútbol, Javi. Qué increíble cómo nos han metido los tres goles. Saca ya Karim. Efectivamente va a intentar, me imagino, en los primeros compases... Marcar el segundo gol. Para intentar, efectivamente, que la diferencia sea mínima para poder llegar al empate, pero... Se van los minutos. Quedan solamente 16. Y lo peor es que no se da sensación en la portería contraria. Sí, pero es que... Es que no sabe uno... Porque el Yeclano ha marcado el segundo gol, pero ya está. Y luego esta jugada de penalti. Que no sabemos realmente si ha sido o no. De nuevo, Iván. Y ya... Ya van cinco penaltis en la última salida, ¿eh? En Murcia fueron... En Murcia fueron... Tres, ¿no? En Mérida. En Murcia, Mérida. En Murcia, Mérida, perdón. Ese partido fue de los que yo no recuerdo haber visto un igual. Y encima, coge el penalti que tuvimos nosotros, lo fallamos, ¿no? Bueno, pues ha sacado un córner el Algeciras. Vamos a ver si es capaz de aprovecharlo. Antoñito va a sacar desde la esquina. 75 de partido. Yeclano tres, Algeciras uno. Mucho resultado. Demasiada ventaja para un Yecla que tampoco... Yeclano que tampoco ha hecho tanto. Antoñito... Y ahora ahí podría haber... La bola sobre Karim. El esférico sigue en el suelo. Hay un poquito de falta a favor del Yeclano. Y es falta favorable a los locales. Así las cosas. El partido se complica para los de... Ballesta. Que tiene todavía otra bala más. Otro jugador para poder sustituir. Pero... Que me imagino que... Con el resultado... Tendrá ciertas dudas. Ya decía Ballesta que en segunda vez... Que marca primero. Tiene muchas opciones de... Llevarse el partido. Pues así ha sido. Aunque hubo un momento en el descanso... Con el 1-1. Que todos pensábamos que se podía... Revertir la situación. Y los aficionados como es normal. Disfrutando de los suyos. De lo fuertes que se están haciendo en su campo. De que no ha ganado todavía nadie aquí. Lo que llevamos de temporada. Y aunque no nos ha demostrado demasiado, Javi. Porque yo no creo que podamos decir... Que ha sido un grandísimo partido. Sí, pero se van a llevar los puntos. Y termina por desgracia, sí. Y yo supongo que será todo el año así. Salta Martos, ¿no? Sí. Se ha ido Iván. Bueno, pues Martos... Por Iván. Anteriormente se marcharon Pablo Ganetti y Domínguez. Para que entraran Antonio Sánchez y Barba. No dio tiempo a ver nada con ellos. Porque volvió a marcar el conjunto del Yeclano. Sigue moviendo el conjunto y de verde. Ahora por banda derecha, Antoñito. Está muy cerrado ahí el Yeclano. Pero eso desborda. Barba tiene Almenara. Buen pase para Almenara. Entra en el área y vamos a ver el disparo. ¡Al palo! Mandó el disparo al palo. Yo también. La jugada fue buena, Javi. Sí, en primera internada que hace Almenara en ataque. Y muy bien visto por Barba. Bueno, creo que era. Sí, sí. Y le metió el pase al hueco. Y la lástima que haya dado en el larguero. Barba para Almenara. Almenara. Encima tenemos hasta mala suerte también. Y Balón al palo. Desde el 77. El 77. Ya somos... Ya son menos minutos. 78. Le falta 12, Javi. 3 a 1. He marcado por lo menos segundo gol para meternos ahí. Mucha diferencia, ¿no? Para lo que hemos visto de partido. Sí, demasiado. Como le caen de fácil los goles. A este de Algeciras que se tiene que hacer más rocoso atrás e intentar no encajar tantos. Tuve una buena racha en el comienzo. Sí, en los cuatro jugos partidos de la primera vuelta. Sí, final de primera vuelta. Ahí se hizo fuerte. No encajó. Y hoy en día está demostrado que si no encajas, tienes muchas opciones de éxito. Bueno, pero vuelve a ser frágil. Y cambia en el de grano. Entra el número 12. Javi Saura. Y se va el 10. Y se marcha el número 10. Alex Vaquero. Se podría haber ahorrado dos goles. Un Alex Vaquero, que es uno de los líderes del equipo, uno de los hombres importantes. Marcó el primero, con mucha fortuna. Y marcó el tercero de su equipo. También lo hizo de penalti. Mueve de nuevo el Yeclano. Frena como puede. Choco por ahí. Antoñito hizo falta. Y siguen. Bueno, se te puede hacer muy largo este final de partido. Pues 10 minutos le faltan a esto. Javi no le falta más. El encuentro está francamente difícil. Para las aspiraciones rojo y blancas. Hoy de verde. Y vamos camino de la jornada 23. Porque la 22, la de hoy. El debut de Salva Ballesta. Si no lo remedian los jugadores. En 10 minutos no va a ser eso de... El nuevo entrenador victoria segura. Sería un milagro, ¿no? El final. ¿Has visto muchos cambios, Javi, en el equipo, en la forma de jugar, en algo? Hombre, no, todavía no mucha, ¿no? Lo que pasa que el equipo no había empezado mal el partido, ¿no? Lo que pasa que otra vez no han metido los dos goles claves en minutos. Esto valga las redundancias claves también, ¿no? En el 17 de la primera parte y a los 4 minutos del segundo tiempo, ¿no? También el segundo gol. Es Almenara. Cambio de orientación buscando a Benítez en la pisa. Y se la controla para apoyarse en Caturla. Villimín. Que ha sido llegar y jugar todo el partido, ¿eh? Sí. Venga. Es Antoñito. El balón es bueno para Karim, pero le pega mejor todavía. O al menos parecía que le podía pegar mejor el compañero Almenara. Y ahí ha pasado algo que pitaban, o pedían, perdón, no pitaban, pedían penalti. Fíjate cómo están pidiéndole en esta jugada el posible penalti, Javi. Pero es que ha pasado algo ahí muy raro porque parecía que iba a ser gol. Desde lejos, dificilísimo adivinar qué era, pero tanto Almenara como Karim se fueron hacia la auxiliar para pedir algo, ¿eh? Sí, es que a ver si no podemos volver a ver, pero... Una jugada, no sé. Vamos a ver. Queda otra vez en el larguero y luego después la saca debajo de los palos. Eso va a ser, que lo ha sacado en la línea y los jugadores pedían algo más. Pedían gol. Pues nuevamente en el 82, balón al palo. Segundo que tenemos ya. Y si no contábamos del fuera, hubieran sido tres. Jugada dudosa, polémica. Hubiera cambiado, ¿eh? Para este final, para estos últimos siete minutos. Que también es lo que te he dicho antes. También es mala suerte que encima dan el larguero y luego después te la saques debajo de los palos. Y ellos con nada, pues te meten tres, ¿eh? Sigue moviendo Benítez. No ha perdido la cara al partido de las Jalicinas, pero sí es verdad que el resultado es muy desfavorable. Sí, y le está agarrando el dos ahí, ¿eh? Y nada, no pinta la falta el árbol. Benjamin corre para hacerse con el balón. Este para Benito del Valle. Y saca el balón jugado del conjunto. De salvo a Ballesta. Parece que está tocado. Gaturla, ¿no? Sí. Ha parecido que le he visto hacer algún gesto. Venga, vamos. Juega por la derecha. No pudo quedarse con ella Karim, que está pidiendo el esférico. Y Antonio Sánchez no ha tenido oportunidad para poder disparar a la portería. Almenara que se va a meter en el área. Vamos a ver, porque al final ese balón sigue siendo del Algeciras. Vale, con el pecho Karim. El centro para Almenara. Le puede pegar ahí. Es Antonio, perdón. Este es Almenara el que está esperando en el vértice del área. Este es Almenara. Y el disparo, mordido. No le dio bien. Y ahora hay un jugador del Algeciras que no lesiona. Mientras que parece que hay algún problema físico. Muy dado también en estos últimos minutos, Javi. Pues sí. Pero es que es injusto totalmente que vaya el partido como va. 3-1. El primero lo marcó Alex Vaquero en el 17. Karim lo empató en el 37. Fuimos a sacar la caseta con el empate. El comienzo del segundo tiempo daba esperanzas a Algeciras. Pero vio cómo encajó de nuevo en el 49. El 2-1. Por parte de Javi Muñoz. El 3-1 para Alex Vaquero. De penalti. Y así las cosas no se han movido. Aunque ha habido dos palos más por parte de la Algeciras que juega el fútbol. Que se dice pronto, Javi. Pero ninguna de los dos ha entrado. Igual que el día del Villarrubia. Que tuvimos dos tiros al palo también. Este es el clano que... Ahora ya sí que nos metemos en descenso directo con esta derrota. Y claro que se va a quedar ahí arriba. Y el Algeciras que se va a quedar en puesto de descenso directo. Y ahora hay otro jugador del yeclano tumbado ahí en el medio campo. Perdiendo tiempo, está claro. La impresión es que podría quedar con el... Talavera en puesto de producción. 21 puntos. 20 para Mérida y Algeciras. Los dos en puestos de descenso. Y Villarrobledo, dos menos que el Algeciras. Penúltimo y último el Granada con 18. Granada 18, Villarrobledo 18. 20, Algeciras 20. Mérida 21. Puesto de promoción para el Talavera. Y ahora encima dará el mínimo de tiempo de descuento. Así que daría una clasificación. Un mal momento. El que está pasando el conjunto de Algeciras, pero hay tiempo de solucionarlo. Lo que pasa es que con la mala suerte de que sabíamos que la racha en la que se metía ahora, con el yeclano, con el Badajoz... Creo que es la primera vez que sufrimos... Murcia, yeclano, Badajoz. Que nos quedamos en descenso una vez. No, tres derrotas. Tres derrotas consecutivas, ¿no? Porque por lo menos empatábamos y perdíamos alguna, pero tres derrotas seguidas creo que es la primera vez en la temporada. El Badajoz la próxima semana, como dice Javi, tiene que jugar primero el miércoles la Copa del Rey. Y posteriormente, el domingo, ya nos confirmarán la hora exacta, si cinco y media o cinco. Yo creo que son las cinco. Sí, ya el domingo a las cinco. Domingo a las cinco. Un Badajoz que vendrá como uno de los equipos... Fuertes de la categoría. Bueno, pues con 40 puntos está a solo dos de los de arriba, que son Cartagena y Yeclano, y a tres del Marbella, que es actualmente el líder de la categoría del grupo cuarto de segunda división B. Luchado a Barba. Luchado a Barba. Era Martos. Falta. Barba sobre Martos. Biljimin toca al Menara. Cambia por aquella banda, a ver si tiene más suerte a la hora de poder introducirse en la portería contraria. Sí, hemos tenido más balón que ellos, pero no nos ha servido para el objetivo final. Muy poco daño. Ojo, Karim. Vamos a ver. Karim corría y pinta falta. Karim, que le hizo falta a ese jugador. Mira, si está riendo el jugador de Yeclan. Está feliz porque sabe que el partido lo tiene ganado. Tal que tiene la tarjeta amarilla. Sí. Hablamos de Ubay. Este número 19, un hombre, una torre, yo creo que es más, junto con Biljimin, los hombres más altos del partido. Y Javi, segundos, se cumple el 90, no sé cuánto va a añadir el colegiado. La jornada 22 que se vuelve a traducir en una nueva derrota, en una sensación similar a la que tenía el cuadro rojiblanco de impotencia porque te marcan muy pronto los goles. Y parece que en una semana, lógicamente, no se corrigen, ¿no? Estas cosas. Y eso va a tener que pasar tiempo, ¿no? Pero es que... Por mucho que Salva Ballesta haya trabajado esa semana, se presentó el lunes, el martes empezó a hablar con los jugadores, el miércoles hizo algo. Pero bueno, Javi, estas cosas son... Igual que si hubiera ganado el partido, pues no se hubiese notado todavía la mano de él, pues perdiendo tampoco, ¿no? Cuidado. Y me parece que el cuarto ha llegado, el público lo celebra y en tiempo descuento, otro gol que llega para el conjunto del Yeclano. 4-1. Que vuelve a ser otro resultado escandaloso como también fue semanas atrás, ¿eh? Sí, el 4-2 en Villarrubia. En Villarrubia, la última salida, la que se puede decir le costó el puesto. Que ha rematado solo el 17 ahí. Solo, solo, solo. Pues el gol de Íñigo Alayeto en el 91, Javi. Pues sí. Pues sí. Y lo peor es que tú que le dices ahora a cualquier aficionado, ¿no? Que es lo que pasa, ¿eh? Pues sorprendentemente ha sido muy efectivo el Yeclano, pero tampoco ha sido de los que haya apabullado, ¿no? Al cuadro rojiblanco. Sí, ojo, cuidado. La corne, ¿no? Ahora es que tengo que ver. La pelota ya en el 92. Es para los visitantes, para la Aficina Escuela de Fútbol, que va a sacar desde la esquina al punto de penalti. Balón que le llega por allí a Antoñito, no, a un rival. Y este se hace con el esférico. Más lucha no se puede pedir, más entrega de Antoñito es imposible, pero siguen sin salir las cosas. Hoy habrá que escuchar lo que dice Salva Ballesta, las sensaciones que le ha dado ya desde el banquillo. El otro día lo vio desde el palco. Y estamos en la jornada 22 de las 38 que le faltan, bueno, que le faltan, no, que tiene la temporada final. Se termina esta jornada, la 22. Quedan por delante 16 partidos, ¿no, Javi, si no me equivoco? Bueno, sí, sí, 16. Hay 16 partidos. Habrá que pensar que es capaz, el Aficinas, de salir de este puesto de descenso. Igual que está en lo más bajo de la tabla, también hay que decir que, bueno, pues el primero que sale de puestos tiene 3 puntos más solamente que el Aficina. Y tampoco es que esté ahora mismo complicado, pero claro, la semana que viene tiene al Badajoz. Bueno, la que viene aquí, lo que pasa es que te vas con la sensación de haber perdido este partido. Que el equipo sí lo ha intentado, ha tenido sus dos tiros al larguero, incluso una que ha sacado debajo de los palos el indefensa. Pero es que no podemos encajar tantos goles, ¿no? Bueno, Javi, la semana que viene te espero. Sí, a ver si ya por lo menos podemos celebrar un triunfo aquí en casa. Ojalá sea así. A todos ustedes, como siempre, gracias por atendernos, gracias por estar ahí, gracias por seguir al Aficinas Cuidefútbol, a nosotros, a Onda Aficinas Televisión. Finalmente, 4 a 1 perdió el conjunto de las tiras. No es un resultado que se ajuste a lo que hemos visto, pero sí es verdad que está teniendo muy poca suerte de cara a portería contraria el cuadro que dirige ahora Salva Ballesta. Hasta la próxima semana en casa frente al Badajoz. Próximo rival, jornada 23. Ahí están los aficiados del declano cantando y disfrutando de su éxito. Lo dicho, 4 a 1 pierde las tiras. Nosotros nos marchamos, nos esperamos la próxima semana. Adiós. Preventor, Centro de Reconocimiento de Conductores y Armas, patrocina esta retransmisión. Preventor. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Preventor. Juntos hacemos tu trabajo más seguro. Preventor. Preventor.